Buena gente, ¿cómo andan? Otro martes de video, otro martes de alegría. Y en esta oportunidad abrimos una nueva sección en el canal. Una sección en la cual vamos a estar repasando aquellas secuelas de títulos importantes o al menos conocidos y que fueron cruelmente canceladas. También algunos spin-off, ¿por qué no? Muchos de estos juegos incluso estaban completos y a punto de salir a la venta, pero que por algún motivo u otro fueron cancelados. Y es gracias a que sitios dedicados a rescatar y preservar este tipo de material de gran valor histórico para el mundo de los videojuegos, se han podido rescatar desde el juego completo a material y diseño exclusivo. Estamos hablando de sitios como The Hidden Palace, el sitio más importante dedicado a recopilar y preservar esta información. Ellos son los que publicaron el prototipo de Sonic 2, por ejemplo. O sin ir más lejos, hace menos de un mes publicaron 750 prototipos y demos para PlayStation 2, tanto de juegos cancelados como juegos icónicos como ser el Shadows of the Colossus, donde podemos descargar y probar el demo de la E3 del 2005. E incluso juegos como el Superman de Sansos para la NES, que fue cancelado, título del cual hice un informe muy detallado en el canal. Les dejo el link en esta pestaña de acá arriba. También les dejo el link al sitio, para que estén al tanto de todas las novedades y publicaciones con fuente de primera mano. Dicho esto, comencemos con el video. Vectorman 3, juego del que hablé en mi último video dedicado a los mejores títulos para Sega Genesis, e incluso sobre sus gráficos en el video dedicado a los colores de la consola. Tuvimos dos títulos con un nivel de detalle y colores que trascendían a su generación, siendo el último en salir Vectorman 2 en el año 96. Para esa fecha, ya estaba la Sega Saturn en el mercado, por lo que el estudio encargado de desarrollar los primeros dos títulos, llamado Blue Sky Software, había comenzado a trabajar en su continuación, o sea, Vectorman 3, bajo el nombre de Vectorman Ultra, razón por la cual algunos medios creyeron que el juego estaba siendo planeado para la Nintendo Ultra 64, pero no fue más que un malentendido. El título estaba siendo planificado para la Sega Saturn. Lamentablemente, Sega no renovó su contrato con Blue Sky, por lo que el proyecto quedó en la nada. Solo se llegó a ver un pequeño post dedicado a la página de Blue Sky, que no tardó en ser removido. Pero gracias a Alice Goodson, el artista que trabajó en los juegos anteriores, se pudo rescatar varias páginas del arte conceptual del juego, e incluso fueron vendidas en el mercado de internet. En ellas, podemos apreciar cómo iba a ser a nivel artístico, diseños de algunos enemigos y situaciones. La verdad es que no podemos saber con certeza si se estaba pensando en un título en 3D o en 2D, pero sí llegamos a ver que se habían planificado escenarios de acción horizontal, así que podríamos llegar a intuir que se estaba pensando en un título de 2.5D, como puede ser el Clockwork Knight o incluso el Clonoa. Pero algo de lo que podemos estar seguros es que iba a ser un título de calidad, y que iba a explotar con maestría el hardware de la Saturn. Como dato curioso, Vectorman es uno de los primeros juegos en utilizar una técnica de animación que ellos llamaron Vector Pierce Animation, donde cada parte del cuerpo de nuestro Orbot está compuesta por sprites individuales, programados para ser animados de manera independiente. He ahí el secreto de su animación tan fluida. Esta técnica iba perfecta con el personaje, ya que Vectorman no es un robot, él es un Orbot, lo cual significa que es un robot conformado por Orbes. Bueno, sí, es un robot pero de pelotitas. Posteriormente, esta misma técnica fue incluida en títulos como puede ser el primer Rayman. Tras disolverse de Blue Sky Software, seis miembros del estudio original fundaron V-Blank Software, y en el año 2000 estaban abocados a desarrollar juegos exclusivamente para PlayStation 2, la consola dominante en dicha generación. Y adivinen que uno de esos proyectos era el Vectorman. Las expectativas eran altas y optimistas, el equipo iba a ser prácticamente el original. Se planificó una aventura en tres dimensiones, que iba a ser desarrollada en un planeta completamente nuevo, donde Vectorman iba a obtener una gran variedad de habilidades. La verdad es que las posibilidades eran infinitas, pero cuando estaban por presentar el demo de dicho título a SEGA, todo se derrumbó. En paralelo y sin estar al tanto de nada, SEGA había cerrado con un estudio canadiense, el desarrollo de una nueva entrega de Vectorman en tres dimensiones. Este estudio era pseudo-interactive, y la verdad que el planteo estaba lejos del Vectorman que todos conocíamos. Como podemos apreciar en estas imágenes, el diseño y entorno de Vectorman iban a ser completamente diferentes, con un tono mucho más oscuro y serio, donde nuestro Orbot parecía una especie de Master Chief del conurbano. La acción estaba planeada en tercera persona, y Vectorman pasaba a utilizar armamento real, como ser granadas y ametralladoras. A simple vista, el diseño y animaciones me recuerdan a otro juego que me gustaba muchísimo de PlayStation 2, llamado Thrives. Este era muy divertido, y me sorprende que nadie hable de él. Así que voy a tener que ser yo o Saga quien lo haga. Pero bueno, eso quedará para otro video. A todo esto, tras el anuncio del Vectorman de pseudo-interactive, los ex-integrantes de Blue Sky decidieron no presentar el demo, y el proyecto de ellos quedó ahí, en la nada. Lo que sí sabemos con certeza, es que ese demo existe, y esperamos que algún día sea liberado, aunque sea para ver de qué nos perdimos. Y de paso les digo, que el juego de pseudo-interactive fue cancelado al poco tiempo, y tal cual el nombre de su desarrolladora, no pudimos interactuar con él, más que a través de un video en YouTube. Castlevania Resurrection. Este es un título que prometía llevar a la franquicia de la familia Belmont a lo más alto en lo que respecta a juegos de acción en 3D. Una exclusiva para la Sega Drinkas, poderosa consola de 128 bits, de la cual se esperaba muchísimo, y que lamentablemente vimos partir antes de tiempo. En un video presentado en exclusiva a la prensa dentro de la E3, y las capturas que llegamos a ver en revistas de la época, podíamos apreciar que el título iba a tener un nivel de detalle a la altura de los grandes. Nada que ver con lo presentado en Nintendo 64. En estas animaciones, se nos presentaba la heroína del título, quien iba a ser Sonia Belmont, la única integrante femenina del clan Belmont, en portar el Vampire Killer. El Vampire Killer. A ella podíamos controlarla en el Castlevania Legend para Game Boy del año 1997. Así que podríamos considerar que Castlevania Resurrection era una especie de continuación de este Castlevania Legends, ya que el nombre Resurrection no hacía alusión solamente a Drácula, sino que también a la misteriosa resurrección de Sonia Belmont. Ya que antes de que Igarashi quitar a este personaje del canon, Castlevania Legend era el primero de todos en la cronología, siendo Sonia la primera Belmont en derrotar a Drácula, y dominar las reliquias de la familia. O sea, la daga, el agua bendita, la cruz, el hacha y el reloj de tiempo. Sonia también es la madre de Trevor Belmont, del tercer título. Del tercer título para Nintendo NES. En Legend se nos relata cómo Sonia fue entrenada por Alucard, quien tras descubrir su gran poder interior, decide entrenarla para así formar una alianza contra su padre, Drácula. Pero antes de enfrentarse a Drácula, Alucard intenta persuadirla, debido al vínculo y el cariño que él sentía por ella. Y tras un combate en el cual él pone a prueba las habilidades de Sonia, Alucard es derrotado. Así que decide dejarla pasar y sumirse en un largo sueño, no sin antes jurar que cuando su padre resurja, él volverá a despertar, para de esta manera asistir a la siguiente generación de cazavampiros. Es decir, el hijo de Sonia, Trevor. Luego Igarashi sacó Castlevania Lament of Innocence, y todo esto quedó en la nada. Y el primer Belmont pasó a ser Leon, de quien algún día, si ustedes quieren, podemos hacer un video especial. Eso déjenmelo saber en los comentarios. Volviendo a Resurrection, también se había anunciado otro integrante del clan, Victor Belmont, el cual nunca llegamos a conocer. Un descendiente del cual sabemos muy poco, y la mayoría de la información no es oficial. Así que me imagino, se le inventó a algún fanático. Lo que se especula es que Victor es desplazado en el tiempo a unos años antes de los acontecimientos del primer Castlevania, por razones desconocidas. Vismo se dice que él se rehúsa a cumplir con el destino de su linaje, y lleva años escapando de la responsabilidad de ser un Belmont. Toda información poco confiable. Esto es debido a que el juego transcurre antes de los acontecimientos del primer Castlevania NS, es decir, la aventura original de Simon Belmont. Luego, tras varios años, pudimos ver el nombre de Victor Belmont por fin en acción en el reboot de la saga llamado Lord of Shadows 2, que seguramente muy poco tenía que ver con el Victor original. El señor Greg Orduyan, director de arte de Resurrection, contó que el juego fue cancelado por diferencias entre la sede americana y japonesa de Konami. Estos conflictos, sumados a la temprana discontinuidad de ladrincas y el potente lanzamiento de la PlayStation 2, terminó en la triste decisión de cancelar el juego en marzo del año 2000. Pero este año, 2021, hace poco menos de un mes, un demo jugable fue publicado en el canal de YouTube CBR Exist, o CBR Exist, es decir, Castlevania Resurrection Existe. En dicho canal, podemos ver el demo corriendo en una drincas, con algunos niveles jugables, en una muy temprana fase de desarrollo. El juego está grabado en uno de los G-ROM vírgenes proporcionados por SEGA, que se usaban para estos propósitos, y donde podemos leer que es una demo pre-E3, en la cual fue anunciado el título. No es más que cuestión de tiempo para que esta persona haga el acto heroico de dumpear la ISO y publicarla para que todos podamos disfrutar y atesorar como se dé. Si llegaste hasta acá, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo video que suba. También te invito a sumarte a nuestro Discord oficial, donde compartimos diferentes actividades y coordinamos para jugar online. Es más, hoy, martes a las 22 horas, voy a estar haciendo un directo en el canal de Discord, en el cual elegiremos los nominados para los Retro Game Awards del año 92, y seguramente también jugando algún que otro clásico en hardware original. Así que nada, los espero. Súmense. Treasure Tales Algo que pocos saben es que existió un proyecto de llevar a Mega Drive una aventura en solitario de Tales, el primer compañero de Sonic en su segunda entrega. Tras ser presentado, Tales se volvió un personaje muy popular, y era cuestión de tiempo para que Sega pusiera manos a la obra en una aventura en solitario, y así aprovechar este nuevo personaje. El título fue planteado en el año 93 por el diseñador Bill Dunn, integrante del Sega Technical Institute. Este spin-off estaba planeado como un juego de exploración y aventura con vista isométrica, donde ir resolviendo diferentes puzzles. Pero el proyecto no fue aprobado, así que murió ahí. Y fue en agosto del año 2020, en pleno confinamiento, que otro ex-integrante del Sega Technical Institute, llamado Craig Steed, quien encontró dentro de un VHS que había preparado con material el día que dejó el STI en el año 95, un metraje de este juego. El señor Craig compartió en su cuenta de Twitter screens sacados de este VHS. Como dato curioso, les cuento que Al Nielsen, jefe de marketing de Sega, dijo no recordar nada relacionado a este título, e incluso el mismo Bill Dunn, dijo no recordar haber estado involucrado en dicho proyecto. La cuestión es que las imágenes existen y no es que la publiqué yo, sino que la publicó alguien que perteneció al proyecto. Igual, nuestro querido amigo Miles Brower no se quedó sin su aventura en solitario, ya que en el año 95 se lanzaría Tales Adventure para la pequeña portátil Game Gear, un verdadero gran juego que mezcla elementos de plataforma y rol con unos gráficos excelentes. Este video ha sido gracias al apoyo de Redragon, quienes patrocinan el contenido del canal con productos de excelente calidad y precio. Así que los invito a visitar la página oficial para ver todos los diferentes productos. Sobre todo les recomiendo chequear los micrófonos y headsets, que son tremendos. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado y estén atentos a la segunda parte, donde seguiremos repasando estos curiosos juegos que nos ilusionaron, pero que nunca llegaron a concretarse. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo videoprograma. Ah, pero antes, quiero enviarle un saludo muy muy grande a mi amigo personal David Parceriza del canal Rimble35, que gracias a él estamos al tanto de todo lo relacionado al origen extraterrestre de nuestro Cristo Rey Amé.